de la Secretaría de Gobernación en el Estado, Daniel Hernández Delgadillo, comentó que cualquier funcionario, en especial los delegados federales, pueden participar en lo que tiene que ver con las contiendas que se avecinan para 2018, siempre y cuando lo hagan fuera de sus horarios laborales y sin utilizar los recursos y vehículos que tienen a su cargo, de lo contrario, podría haber sanciones. Y el director general de seguridad pública en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Jorge Ramírez Leiva, se reincorporó a sus funciones el día de hoy luego de un mes de ausencia, el cual dijo se debió a condiciones de salud que impidieron realizar sus labores durante este periodo. Y el día de hoy el ayuntamiento capitalino sesionó aprobando en esta sesión la propuesta de la ley de ingresos para el 2018 por un monto de 2.939 millones de pesos. Además, se realizaron modificaciones a lo que tiene que ver con el bando de policía y buen gobierno. Una de ellas podría, más bien, deja que las motocicletas de alto cilindraje ya puedan circular por la avenida Salvador Nava siempre y cuando tengan las medidas de prevención necesarias para hacerlo. Esta y más información la puede consultar en nuestro canal de YouTube, nos encuentra como One Click Media Group. En asuntos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, hoy se canceló un foro en el que participaba Julio Ceballos, así como el Frente Único Soledense. La realidad es que fue un grupo de manifestantes quienes impidieron lanzando huevos y jitomate a los asistentes que este foro se realizara, por lo que las actividades tuvieron que ser canceladas. Esta es la información más importante, que tenga una excelente noche.